Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal. Gracias por estar aquí y bienvenidas a mi baño. Ya saben que aquí es donde sucede la magia. Esta es una rutina para piel mixta a grasa con tendencias a acné y manchas. Vamos a tratar esta rutina de la mejor forma posible. Espero que queden muy claras con lo que vamos a hablar, chicas. Vamos a empezar desde los limpiadores hasta llegar al protector solar durante el día. Es una rutina muy fácil de lograr, pero sobre todo tiene que ser constante en cuanto al uso de productos que vamos a empezar a hacerlos acá. Vamos a empezar con el agua micelar. En las mañanas yo necesito una limpieza que sea suave, que sea gentil con mi piel. Ya que no necesito hacerme una doble limpieza desde la mañana. Simplemente agarro una bolita de algodón con una agua micelar. Lo siguiente a hacer es enjuagar la piel. No necesitas aplicar ningún limpiador para hacerlo. Simplemente enjuagar la piel es una forma suave de quitar todo eso oleoso. Acá yo tengo dos opciones de agua micelar. Esta que contiene agua de rosa, pero es para todo tipo de piel. O sea que no se identifica tanto con la piel mixta. Ya que la piel mixta requiere un poquito de limpieza extrema. Ya que hay que remover los aceites naturales de tu piel y también ayudar a que estos no se sigan saliendo de control desde el primer momento que sería la limpieza. Empezamos con un agua micelar que podría ser esta. Súper recomendada para piel mixta. Me gusta usarla cuando me siento la piel oleosa. Esta es la mía. Como segundo paso a nuestra rutina necesitamos un tónico. Los míos son suaves, son muy hidratantes porque mi piel es normal a seca. Pero en tu caso yo recomendaría un tónico que contenga niacinamide o que contenga ácido salicílico. Cualquiera de estos dos componentes te van a ayudar en el momento de aplicar el tónico. Te van a ayudar con los poros a mantenerlos limpios. Pero sobre todo sin ese sebo o sin ese aceite que se acumula al pasar las horas. Aquí te voy a dejar algunos nombres de los tónicos que yo recomiendo en mi canal de tu TikTok. Están algunas opciones como Paula's Choice. Hay muchas opciones que yo se las voy a dejar. Esos tónicos son muy buenos para regular ese sebo desde el primer momento. El tercer punto serían los serum. Y ahora sí, ¿qué serum es para mí? Y aquí es donde entra la niacinamide y la vitamina C. La niacinamide ayuda a mantener limpios los poros de tu piel. Por lo que los reduce instantáneamente. Luego continuamos con la vitamina C, la cual ayuda a que la piel se unifique en los tonos y mejore la apariencia en general, dándole ese brillo que necesita. Ambas podríamos utilizarlas en las rutinas de la mañana, pero no juntas. Por ejemplo, vas a utilizar tres veces por semana la niacinamide y otras cuatro veces por semana la vitamina C. Y así cerrarías el ciclo de siete días durante la semana con estos dos productos. Al finalizar la aplicación de cualquiera de los dos, aplicarías tu ácido hialurónico. Ya que al estar limpiando tus poros, también estás hidratándolos. Y al estar iluminando tu piel, como en el caso de la vitamina C, también vas a estar hidratándola con el ácido hialurónico. ¿Cuánto tiempo esperar entre aplicarte la vitamina C y el ácido hialurónico? El tiempo estimado es mínimo de un minuto, ¿ok? No puedes aplicar más tiempo que eso, porque necesitas que tu vitamina C no se te oxide en el rostro. En el caso de la niacinamide podría ser el mismo tiempo. Entonces aplicas esos ambos, serum. Y ahora sí vamos a pasar a la hidratación, una crema hidratante. Y esta tiene que ser casi de inmediato que te apliques el ácido hialurónico. En caso que no tengas el ácido hialurónico, entonces pasarías directamente a una de estas cremas hidratantes. Ya que tu vitamina C necesita ser sellada. Si tú no aplicas ningún producto después de la vitamina C, esta tiende a oxidarse, porque es muy inestable. Entonces el aire, el viento, todo la inestabiliza. La piel, el contacto con todo, la inestabiliza. Por eso tienes que aplicar el ácido hialurónico, por lo menos dejar un minuto que se impregne. Para que el hialurónico, que es a base de agua, no la desestabilice también. Entonces aquí vamos ahora con las cremas, las cuales tienen que ser para tu tipo de piel. Los tratamientos, como te has fijado, no son para tu tipo de piel. O sea, los tratamientos son para todo tipo de piel. Lo que varía son los limpiadores y las cremas. Quiero que entiendan eso. Las mejores opciones de crema no son a base cremosa. Para mí son las bases en gel para este tipo de condición. Ya que tu piel lo que menos necesita es andar mucho aceite en ella. Te muestro esta, que es la de CeraVe. Esta es una crema Moisturizing. Esta es para mi tipo de piel, ya que yo soy piel normal a seca. En tu caso, te muestro esta porque es la que tengo ahora mismo. Pero en tu caso, busca de esta misma línea, que son excelentes. Pero búscala en formato gel, que por lo general van a decir acá para piel mixta a grasa o grasa a mixta, como esta. Por ejemplo, esta tiene una hidratación muy buena, solo que es en formato gel, como te lo menciono. Otra que te pueden servir muchísimo son las de Neutrogena. Esta viene en unos gel booster, la línea de cremas azules que vienen en formato gel, son excelentes para tu tipo de piel. Con eso sellaría toda la rutina. Y lo que continúa a esto sería el protector solar, del cual vamos a hablar en este momento. Muestras de protector solar, en este momento no tengo porque mi piel no es mixta, no es grasa. Mi protector solar es hidratante. Me gusta utilizar esta línea. Por ejemplo, tengo la de CeraVe, como ven, es una línea muy, muy usada en mis rutinas. Esta es con color, es un protector solar con mineral, lo que significa que va para todo tipo de piel, sobre todo la de sensible. Pero no la recomiendo en la piel mixta o grasa, ya que contiene ceramidas, tres esenciales ceramidas y contiene niacinamide, lo cual ayuda a que tu rostro quede mucho más suave a la hora de utilizar esto. No es para tu tipo de piel. Necesito que utilices un protector solar que te ayude a regular los aceites en tu piel. ¿Cuáles son tus ideales? Los oil free, pueden ser con los fluidos, esos que son como agüita, básicamente, que no son tan cremosos como estos. Esos agüita quedan muy bien en tu piel. Yo tengo opciones, aquí te voy a dejar algunas fotografías de los que recomiendo. Si eres, si te gustan tonalidades, puedes encontrar ahora mismo en el mercado con tonos, puedes usar polvos, puedes usar polvo bactericida, que te ayude muchísimo, muchísimo también con el asunto del acné. Esta sería una rutina completa para una piel tanto manchada como con acné, porque los productos básicos los vamos a encontrar a usar de noche. En el día solo lo que necesitamos es hidratar, mantener protegida del sol, pero sobre todo hacer esta rutina todos los días de tu vida. Estas son las mejores opciones para la rutina del día. Aquí hemos concluido la primera rutina del día. Vamos a continuar con la rutina de la noche, amigas, que esta viene más interesante porque es donde vamos a utilizar todos los ácidos, todos los productos activos que tu piel necesita. Acá en la mañana solamente te dejé dos rutinas utilizando la niacinamide y utilizando la vitamina C. Me gusta mezclar dos rutinas para obtener más beneficios y mezclar más productos durante la semana. Bendiciones y se me cuidan. No se pierdan el siguiente video que será genial para ustedes también.